De igual manera, feliz y contento de haber ganado un cupo más para los Juegos Panamericanos y también de batir hace pocos el récord nacional de los 10.000 metros planos que anteriormente poseía John Cusci, el cusqueño, con 28, 50, 60 y pues el domingo se logró batir esa marca. Así es, el fin de semana entonces has batido este récord, ahora es tu récord y tú has hecho 28, 43, ¿correcto? Sí. Así es, esto siempre en los 10.000 metros planos que es tu, digamos, tu mejor prueba. Sí, exacto, mi mejor prueba. Ahora Luis, para los Juegos Panamericanos de Toronto, ¿vas a competir solamente en 10.000 metros o has logrado clasificación, tienes opción de participar en alguna otra prueba? No, solamente escribo en los 10.000 metros. Ajá, esa va a ser la, digamos, vas a apuntar a mejorar la marca solo en los... Sí, 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 a mejorar la marca y a ganar medalla para el país, ¿no? Eso es lo que... Ahora, falta poco en realidad, menos de un mes para que empiecen estos Juegos Panamericanos de Toronto. ¿Cómo te estás preparando físicamente para esta competencia? Ah, bueno, mi preparación está excelente, está muy bien a cargo de mi entrenador, este, Rodolfo Gómez, ¿no? El mexicano tiene una amplia trayectoria como deportista y creo que la confianza está lo más importante en confiar lo que haces y confiar a tu entrenador y llevar una relación, este... Ahí bien, en confianza, para poder, este, dar, este, los resultados. Claro. Y aprovechando la altura de Huancayo, a donde te has mudado precisamente por el deporte, para poder desarrollarte mejor, ¿no es cierto? Sí, exacto. La altura siempre es, este, es, este, el mejor, este, lugar para los, para los fondistas para que, para que así se, se mejore el, el rendimiento y, y puedas dar unos buenos, este, buenos resultados. Sobre todo por la, por la oxigenación, que vienes con bastante, muchos dicen bastante, bajamos con bastante aire. Claro. Con más pulmones. Sí. Habiendo allá menos aire, cuando llegas acá al llano, el aire sobra. Sí, así dicen, pues, este, ya eso es por el trabajo fisiológico en el, en el ser humano, por el, por el aumento de los glóbulos rojos y, y tantas cosas. Muy bien, tienes todo estudiado, ¿no? Sí. Ya sabes, perfectamente, científicamente, la explicación del por qué se rinde mejor en la altura de las pruebas de largo aliento. Luis, cuéntanos un poco a todos los televidentes, ¿cómo llegas tú a esta disciplina del atletismo? Porque tú hoy en día vives en Huancayo, donde se entrenan prácticamente los fondistas, prácticamente todos, pero tú vienes de la selva, tú eres específicamente de Uchiza. Cuéntanos un poquito, ¿cómo tomaste contacto con el atletismo por primera vez? Ah, bueno, este, mi, este, siempre llevé, este, en el, en el colegio era, este, muy, muy bueno en las matemáticas, era muy bueno en las ciencias, este, representaba mi colegio en lo que era, este, los concursos de matemática, y bueno, este, mi, mi ilusión, mi, mi, lo que yo quería era representar a mi país, ¿no? Era llevar en alto el nombre de mi país y, bueno, pues me, siempre en la selva cuando estaba yo, este, caminaba como cinco kilómetros y de vuelta como diez a pie. ¿Para ir al colegio? Sí, para ir al colegio, así, a pie, porque, este, no, este, eso era, y en el, y en todo el calor tenías que caminar, a veces te cruzabas con una culebra o... O sea, había que correr a la fuerza. Habías que correr a la vez a la fuerza. ¿Sí o sí? Sí, sí o sí. ¿Y de ahí cuándo ya decides, digamos, practicarlo de una manera un poquito más seria, ya, empezar a competir en esta disciplina? Sí, bueno, fui, este, una carrera, este, este, salí del, 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 este, terminé el colegio y, y ya, pues, me, este, lo único que hice fue, este, seguir con este deporte, lo que me gustaba, correr. Mi inspiración fue ver a correr a John Cusi, la, la actual, este, que tenía récord nacional en los diez. Entonces, vi, escuché por las noticias, ver a, este, escuché de él, este, que ganó la media maratón de, de Lima, y, pues, me inspiró y dije yo, si, si él puede, yo también puedo, porque todos somos de, tenemos los mismos pies, tenemos, tengo, este, todo completo. Entonces, este, entre, entrenado aquí en, este, en Guacho, este, Irrigación Santa Rosa, lo llamo en un lugar. Claro, Sayán. Sayán, exacto, Sayán, y, 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 pues, ahí hacía mis entrenamientos y, hasta que una, me di la oportunidad de viajar a, allá a Paiján, a Trujillo. A Paiján, en el norte. Sí, y, bueno, pues, este, no conocía a Raúl Machacuay, entre fondistas, élites nacionales estaban allá y, pues, me fui, me fui desde el arranque y, pues, entré, este, me ganaron y, ahí, tuve la oportunidad de, 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 de conversar con Raúl Machacuay. Sí, y, pues, Raúl Machacuay fue quien, quien me dijo, vámonos a Huancayo, ahí, ahí vas a entrenar mejor y vas a mejorar mejor. Y ahí arrancó todo. Y ahí, este, fue. Bueno, y hoy en día, pues, nada menos que clasificado a los Juegos Panamericanos, un reto importantísimo en tu carrera, para el cual te deseamos la mejor de las suertes, Luis. Gracias. Muchas gracias a ti por haber estado con nosotros. Que sigan los éxitos. Ok.